Panel 7. Finca Villamarco. Finca rústica de mediados del siglo XIX. Tuvo gran importancia en la huerta de Alicante. A principios del siglo XX es adquirida por don René Bardín, de origen francés, vinculada al negocio del vino, y, muy relacionado con la burguesía alicantina. La familia Bardín dotó a la finca de su actual carácter residencial y del estilo modernista, con curiosas influencias del arte colonial francés. Una importante zona ajardinada, dividida en cinco ambientes, rodea la finca. En ella, se pueden apreciar las esculturas del artista alicantino Vicente Bagnulls. Para visitarla es necesario inscribirse para las visitas guiadas en la Toristinfo del Campello, teléfono 965634606, correo electrónico, campello arroba toristinfo punto net.